Roberto, Tamara, Gio, Homero, Los Petinato, Los Petinato, en la pop, en la pop, ciento uno cinco, la vida al aire. Señoras y señores, niños y niñas, gato, perro, vecino, ingenio o idiota, el número uno en locución, el más prestigioso locutor del mundo del espectáculo, señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir a Héctor Rossi. Gracias, Felipe, querido, eres el número uno, el showman de pop radio, el que trae todas las primicias del espectáculo, Andy Cementi. Gracias, Héctor Rossi, gracias a Felipe Petinato, ninguna tosta. ¡Bravo, Andy, bienvenido! Andy, hoy estábamos hablando de las mudanzas y queríamos saber si vos alguna vez te habías mudado y qué cosas te quedaron de la mudanza, qué cosas te robaron en la mudanza y qué cosas no. No, acá a mí no me ha robado nada, no, nada nunca. No, 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 porque me pongo muy mal, yo con la mudanza le hago el inventario completo. A ver, ¿cómo te acordás de algo el inventario? Nosotros mudábamos muchas casas de la costa en una época. ¿Ustedes? Sí, con la Galacia y con el Yaguarma, que después, pobrecito, fue el que ahora está de vacaciones por la zona de Ezeiza. Guiño. Guiño, dice, está de vacaciones, está en un spa en Ezeiza. Exactamente, está en un spa con masaje está y todo. Guiño, guiño. ¡Guiño, no! Los masajes están, en realidad, hacen referencia a que en el pabellón hay un chino. ¿Ah, hay un chino? Ah, sí. ¿Y les hace masaje? Sí, y también está en las ruinas aztecas. Guiño. ¿Quién sería el de la niña? Un mexicano también, que está con ellos, que le sacaron de Nord Delta, que salió en las diarias, ¿te acordás? Sí. ¿Un narco? Sangre de pollo. ¿Narco? Sangre de pollo, te sobra. Sí. Sangre de... Raúl. Está ahí con él. Mi cereere, sangre de pollo, Londeres. Pero Londeres. Londeres. Comparte pabellón ahí en el spa. Comparte con el shaguarma que es amigo mío desde siempre el árabe. ¿Y el shaguarma por qué cayó? Por un malentendido. ¡Ay, bien! ¡Ah, siempre solo malentendido! Debajo de la túnica. ¿Qué pasa? Le dice al amigo, el amigo le dice, ella estaba bebido y le dice... Me prestaba Raúl el auto para volver a mi casa con mi familia, para hacer las cosas bien, le dice, porque era miércoles. Claro, no tenía que estar... Le dijo, mañana es día laboral, mañana debo levantarme temprano para hacer mis labores y juntar el dinero, pagar mis impuestos y seguir siendo el hombre de familia que soy, le dice el shaguarma. Ciudadano de Raúl, es un hijo de puta el Raúl. Ciudadano correcto. Y el Raúl le presta el auto y el shaguarma no va, que lo frena un control y tenía muchas cosas distintas que son ilegales. El shaguarma tenía muchas cosas en el auto. Y del plano de la ilegalidad. ¿Y cuál es el malentendido? Cosas distintas tenía. Que el auto no es del shaguarma, es de Jorge. Ah, no eran las cosas del shaguarma. Claro. Fue malentendido como que... Él quería ir a la casa a ser buen padre, comer todos los días. Ah, y justo se agarró un auto lleno de cosas ilegales. Sí. ¿Qué cosas? ¿Animales exóticos? No. Incorrecto. ¿El colmillo de elefante? Incorrecto. Armas. Armas. ¿Alguna que otra pistolita? Alguna que otra. ¡Ay, una que otra pistolita! ¿Meteoritos? Que es ilegal, cazan meteoritos. De los cuchillos curvos. Correcto. ¿Cómo va a ser ilegal meteoritos y el espacio? No, no, es incorrecto. Es ilegal. Es ilegal. El cuchillo curvo, esos cuchillos curvos árabes así, de las mil y una noche. ¿Qué? Es incorrecto. Es incorrecto. Es ilegal ella me responde. Es incorrecto. Es ilegal. Incorrecto. Es ilegal cazar meteoritos porque no pueden ser de las personas. Y como el shaguarma estaba en la juntadera con un amigo en Formosa, y él tenía que entrar en la familia, él viene Paraguay. Ah, tenía que pasar por él. Claro, justo por él. ¿Cómo se llama la frontera, la de Formosa y Paraguay? Calandria, Casandria, Casandra, Glorinda. Ahí está, esa. No me acordaba. En Glorinda. En Glorinda. Es paquete de jabón en polvo. Jabón en polvo no es ilegal. Envueltos en cinta. ¿Eso es ilegal? Sí. ¿Ah, sí? ¿Es jabón en polvo? ¿Es ilegal el jabón en polvo? Ahí está el malentendido. ¿Vos crees que sí? Porque sería ilegal. Y bueno, nosotros hacíamos mudanza con él. Ah. Jabón en polvo alita. Con él mudaban, o sea, gente que los contrataba. Claro, nosotros teníamos un camión, en realidad una camioneta, devenida en camión. ¿Devenida? Que era evolucionada a camión. Es un transformer, ¿cómo es que creció? Claro, es una camioneta que... Creció y se hizo otra vez. Claro, que es como eso, como el super saiyajin, ¿entendés? Como ¡pah! Y se agarró poder y se hizo camión. Entonces le hicimos la caja más grande, ¿viste? Para camioneta de mudanza. Pero en realidad es una camioneta. Mira que es como el programa de ese Enchúlame la máquina, pero como en la transforma. Ese no lo vi. Ah, no lo vi. No lo vi, solo la farándula. Ese no es de acá, de otro país. Solo para el canal Madras. Solo la farándula. No, acá viene de otro país. Y la gente que se quedaba en la costa, que dejaba las casas, y la gente que deja las casas en la costa y que no las usa nadie, y que deja algunos muebles en la casa de la costa, ¿viste? Sí. A esa gente nos llamaban, nos decían, bueno, quiero que me muden esas cosas, mudenla, véndanla. Entonces nos derribamos a la casa, ingresábamos a la casa, sacábamos, atábamos con una cadena a la puerta de la casa, arrancábamos la chata, sacaba la puerta, y ahí sacábamos todo esto autorizado, todo esto autorizado por la gente, por los dueños, por los dueños, totalmente autorizado, pero en persona no lo decían. ¿Les decían en persona, autorizamos a que arranquen la puerta? Claro. De palabras. Después no teníamos la prueba de que el señor me dijo, pero el señor me dijo. No quedaba registrado que el señor se dijo. A mí se hicieron todas las casas de la cuadra. ¿Qué? ¿Juntos los contrataban de todas las casas de la cuadra? Sí. ¿Por cuadra? A vos, a la mamá de usted le mudamos una casa de las toninas, de hecho, le sacamos hasta los picaportes, hasta el calefón sacamos. Fueron eso, no lo creamos. Claro, los contrataban. Somos un servicio de reciclaje de casas. Reciclaje, o sea, ¿ustedes sacan todos los muebles? O sea, llevan todo eso, digamos, lo reciclan, lo revenden, y después le dan la plata a la familia. Claro, los Rolling Hood de la costa. Robin Hood. Bueno, eso. Ah, ¿se llevan todo, lo venden y le dan la plata a los dueños? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, no suena que sí. Sí, está diciendo que sí. Está diciendo que sí, claro. Sí, pero medio flojo ese sí, le falta como intensidad al sí. ¿En cuánto tiempo le dan el dinero? ¿En cuánto tiempo se vende, más o menos, la próxima? La plata, sí, claro, es que tarda. Por eso, pero ponele en dos meses, más o menos, con la cantidad de trabajo que tienen en dos meses. Es una cosa difícil en un país tan difícil, cambiante, volátil. No, bueno, no. Son frases que escuchó, sueltas. La economía está muy volátil. Vamos ahora. Ya se avisó el garpa después, ¿no? Olvidate. A lo piciante. Ah, sí. Tomá, tomá. Enzo, profe de inglés, is the best. Enzo, 339-941, Constitución y alrededores. Enzo te enseña inglés como John Connery. Y si tenés un billetito extra, Enzo también hace otras cosas. Estamos preparándonos. Lo bien que hace las otras cosas, Enzo. Bueno, yo acá vengo a hablar del mundo del espectáculo. Sí. Hoy, 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 en un día muy especial porque son los Martín Fierro de Cable. ¿En serio? Ah, sí. Exactamente. ¿O vas? Sí. Una tonta. ¿Vas hoy? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Solo. ¿Con quién voy a ir? No sé. Llego, me lo tengo encierro. ¿Cómo no me lleva a mí? Y porque Andy tendría que ir y hacer el... Andy tendría que ir ahí con un grabador y levantar algunos comentarios de la gente, los artistas. ¿Pero tengo entrada y eso? ¿Puedo ir a poder ver la gente en la persona? ¿Vas a poder ver gente? Todos los que a vos te gustan. Posible. Todos los que a vos te gustan están ahí. Todos. Está la valla, digamos. Está Anthony Bourdain. Está Pecoso. No, Anthony Bourdain quedó en el plato. Calentaron demasiado el plato y se... ¿Y está el gato Dumas? También se... No, no, no. Calentaron demasiado la olla. Ninguno de los dos está, ni Anthony Bourdain, ni el gato Dumas. Pero está Pecoraro, están todos los que te gustan. No, no, se murió. No, no, no. No vas a empezar a... Juntos dos nombraste que... Ay, jajaja. No, no, te quedaste como muy en el pasado, Andy. Pero es cierto. ¿Está Doña Petrona? No. ¿Petrona? No. ¿Está la almana Bernarda? No, no, no. Quedaron pegadas a la olla como los fideos. A los cuatro que nombré eran muertos. Sí. Bueno, entonces no me interesa. Así que prepárenme. ¿Cuándo te interesan tanto los chefs? Yo pensé que tienen un... Oye, Pinto. ¿Digo Pecoraro te interesaba? Pinto. Así se prepara Pampita para conducirlo Martín Fierro de Cable. Claro, va a estar con todo. En intrusos, Rodrigo Lucic reveló todo lo preparativo que lleva a cabo la modelo para cumplir con su trabajo. Punto. ¿Qué pidió? Armó un séquito de trece personas para su conducción mañana. ¿Trece personas? Sí, tendrá tres camarines. Uno para acá, teta. Uno para acá, vestido que va a lucir de todos los diseñadores diferentes. Sí. Hoy mismo. Porque va... Ah, decía mañana. Ah, cualquiera. Bueno, eso habló Lucic ayer, querido. Claro, bueno, pero vos tenés que decir hoy. Porque va a ser cambios. Y bueno... Es una fiesta tremenda la Alcáblia, ¿eh? Me gusta que no se dé cuenta ninguno de los tres de esa familia. La family, somos cuatro, ninguno se dio cuenta, se tiene que dar cuenta el operador. Llegamos con lo último ya, a noviembre. Le han dado todo lo que pidió a lo que se suma una niñera, ya que irá con su bebé, Ana. Muy bien. Así que está la niñera, las manos que me se la cuna. ¿No? ¿Por qué las manos que me se la cuna? Yo no confío en las niñeras, son todas así para mí, gente que es mala. No. No, las niñeras no son malas, eso pasó nada más que en una película. Y en Estados Unidos. Claro, perdón. Donde pasa cada dos por tres. No, le cuida a la bebé, si no, no puede estar ahí amamantando entre premio y premio. Bueno, vos lo decís porque fuiste niñera. Fui niñera, tuve niñera. No, no tuve niñera, más o menos. Era tu señora. Bueno, mi ex era niñera, así que sí, sí, son malas, son malas. No, no. No, mentira. Guiño, 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 guiño. ¿Qué es una broma? Es guiño, guiño. Qué raro, Andy, que no empezaste con el tema Wanda e Icardi. Porque no sé si estás con las últimas informaciones. No, porque esto te permite a vos. No, pero estamos en algo muy importante. Las últimas informaciones yo te dejo a vos, ¿sabes? Para que te luzcas y tengas tu momento en mi programa. Que es este momento. No tenés las últimas, ¿no? Que es impresionante. La información que ha recopilado la Tamara Petinato, que ha crecido mucho. Que vos no sos solo hija de Petinato, ¿eh? Vos sos vos misma. Te quiero decir, déjame decirte esto. Esto es muy importante que vos lo entiendas. Vos sos una persona. Sí, yo ya sabía. Entendé, vos también, Felipe, vos además de ser hijo de Petinato. Vos sos vos mismo. ¿Qué le hace falta la aclaración? Me está diciendo que no somos otra persona. ¿Para qué? No, quiero decir, porque eso es muy importante. Soy irónico. Yo te veo a vos, te veo a vos, ¿no? Lo veo a él. Y no, porque somos personas distintas. Es una aclaración realísima. Quiero aclarar que estoy trabajando en el programa de Andy y como soy su asistente hoy, por el día de hoy, tenemos para que veas y elijas algunos de los nominados a esta noche. Uy, uy, uy. Martín Fierro de Cable. Escucha esto. Leé algunos nombres. Interés general. Dicen que dicen. Metro. Sobre 2 y DTV. Con Roberto P... Ah, no. Funes Ugarte. Robertito. Robertito Funes lo amo. Bueno, en realidad es mi enemigo, archienemigo. Hay algunos problemas que no son muy conocidos. Una viejo y al Quiddish con él y le partí la escoba en la cabeza. Y el Elizabeth Bernazi. Gracias, Elizabeth. Porque está en Sobre 2 y DTV. Ojalá le gane a Elizabeth Bernazi. Porque es de acá, de nuestro equipo. Por ahora, porque... Vamos a ver. Ojalá le ganen. Luino Baresio entrevista. ¿Qué? Ojalá gane ella. Ojalá le gane ella el premio, digo. Y lo traiga con la... Le gane ella. Le gane ella. El diario del... Igual para mí es lo mejor, ¿o no? Sobre 2 y DTV. Quiero saber si conocemos todos los programas. Decía alguno que hay por ahí, a ver si lo conocemos. A Dos Voces. Con Marcelo Bonagui. Sí lo conocemos. Campo de Batalla, tomo 2. Bueno, ahí empezamos. Canal de la Ciudad. Argentina, Penélope. Bueno. Grooming. Escenario de Buenos Aires. Paso a paso. Ese lo veo yo. Ah, bueno. Porque tiene un análisis bastante efectivo y bastante bueno de lo que es el fútbol. Esquilibrando entre las situaciones de peligro, los buenos desempeños, los arqueros y también la buena defensa y el movimiento de las líneas defensivas. Ah, porque alguien es muy futbolero. Es verdad que es futbolero, Andy. Andy. Claro. Sí. Este es tu momento. Vamos al momento de Tamara Petit Nato. Sí. Ahora sí, te pido. Quiero saber. Ah, se colgó. Quiero saber si vos sabés. Sí. Si vos sabés lo que están diciendo. Que él se encontró con ella en un hotel, con la China. Ese dije ayer yo. ¿Y qué pasó? No, es hasta ahí di yo. Así que a partir de ahora es tu información. No, no sabes. Pero lo que dijiste recién no es tu información, es miña. Ok, se encontraron en un hotel. Nos complementamos y ahora vos agregás algo. Ah, ok. Se encontraron en un hotel. Nos complementamos. Él reservó una habitación en un hotel. La China Suárez fue para ahí. Sí, cinco estrellas. Seguramente. Eso se puede adivinar. Un ubicado que estaría ubicado en una avenida o en una calle. Ah, común. Me gusta. Muy importante el dato. Sí, en París. Él le reservó un hotel. Él fue hasta el hotel. La ciudad de las luces. ¿La? La ciudad de las luces. La ciudad de las luces. ¿París? No sé, eh. Me parece que la ciudad de la moda, capaz que... La ciudad de las luces. Ay, no sabemos. No, acá, qué bolete. ¿Qué bolete? Y a ellos también. ¿Qué le vale ser? Eternauta, ¿cómo que duele Eternauta? ¿Qué? ¿Qué? La ciudad... Sí. La ciudad que nunca duerme. No, esa no. No, esa es Nueva York. Esa es Buenos Aires. No, no. Ratas. Y entonces... La ciudad de la moda. Sí, sí. Tenía razón. No, la ciudad de las luces. La ciudad de las luces es Milán, chicos. No, claro. ¿En serio? De las luces. La ciudad de las luces. Bueno, se encuentran en un hotel, en la ciudad de las luces, y no llegaron a tener sexo. No. Ay, no. Porque Icardi... ¿Qué pintó el DJ ahí? No. El intercambio de páginas. No. No llegaron a tener sexo. El intercambio de páginas y el capítulo de Netflix, como yo con Rubén, que ya estamos aburridos. No llegaron a tener sexo. Poco, me imagino. ¿Les contesto o no? Sí, pero le tené metido suspensito. No tuvieron sexo. Sí. Porque a él no se le paró. Dale, boludo. Lo escuché. ¿Cómo, cómo, cómo? A las Janinas La Torres diciendo esto. Él no tuvo una erección. Entonces, cuando Wanda la llama a la China Suárez y la China le dice, sí, estuve con tu marido, pero no te preocupes que no tuvimos sexo porque no se le paró. Le dijo... Te lo devuelvo. ¿Le dijo eso? ¿De verdad? Ah, sí, lo están diciendo. No sé. Ah, ¿cómo se te va a parar con la China Suárez? No importa si la persona es linda o no. Sí, importa bastante porque es lo más importante. Otros rumores dicen que él tenía fiebre y que por eso no se le paró. Ah. Ah, estaba caliente. Entonces se dieron besos y nada más. ¿Y en la habitación del hotel en la ciudad de Las Luces? En la... Sí. ¿Y qué más tenemos de información? Estamos hablando con Tamara Petinato. ¿Qué es? Yo no soy la que sabe estas cosas, lo sabe Janina. Pero ya están hablando de esto, es increíble. Janina es nuestra gurú. Pero Janina dice, me confirma, me confirma Mauro. Janina dice que Mauro la llamó, incomprobable. Eh, me llamó... Y la llamó Mauro, Mauro Icardi. Y me dijo, es todo verdad lo que contás. No, Mauro, Mauro Viales no. ¿Qué dice, Andy? ¿Qué? ¿Qué dijo Mauro Icardi? Mauro Icardi. Le dijo a Janina, no puede leer. ¿Qué le dijo? A Janina, la torre... ¿La torre? Sí, la torre. Que sí son su encuentro con la China. Uy, bueno, no, chao, chao. ¿Hasta qué? ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué grado hiciste? No sé, día, porque no tuve yo el acceso. Para leer tan lejos y así tan rápido. No, no. Es un genio. Mauro Icardi le confesó a Janina la torre su encuentro con la China. Es todo verdad, pero no hubo intimidad. ¿Qué botona? Dice, dice ella que le dijo a Mauro, ¿entienden? Pensé que sabía todo esto. Como la que te va a parar con la China Suárez, no entiendo. Y capaz se asustó, Andy. A los hombres les puede pasar eso muchas veces por distintos motivos. No importa cuán bella sea la persona que tiene la... Claro, sí. Es verdad. A mí, a mí me pasó. Ay, mentira. Qué asco. Estábamos esperando que siga la negra, ¿está o no? Te pasó, pero no con la China Suárez. Ni con Pachano te pasó a vos. No. ¿Con Pachano? No, no, no. Fue la única vez que... Fue que... Tequila, dale. No tengo más nada para decir. No, pero parecía que ibas a agregar algo. A mí me pasó, a mí me pasó. No, mentira. Dijo, con Pachano fue la única vez que... Con Pachano fue... Bueno, vamos ahora. Ahora sí, gracias, Tamara, por la información. Este caso es tuyo, mi amor, todo tuyo. Genio, Tamara. Te la dejamos a vos. ¿Cómo vos tenías que traer esta información? No quiero que me la dejes a mí. Yo no puedo creer. Y ahora sí nos vamos, petit nato. Para la otra punta. Para la costa este. Para la costa este. California. No. New York. Nuevo romance. ¿Quién? La modelo que sí se paró hace poco luego de 17 años de relación. Bueno, ya, decí cuál es. Ay, Dios. Decílo de una vez. Andy, yo perdón. Estaba ahí en una esquina callada. No estaba metiéndome ni nada por el estilo. Mirá, tenés medio pancho arriba de la mesa, todavía sucia. Me hacés quedar como el culo. Siempre me hacía lo mismo. Venía acá a regalar esas cosas. Y tenía ahí... ¿Medio pancho? Medio pancho, comelo. Decime vos cuál es el enigma. Comer medio pancho. Que comas medio pancho. Te voy a hacer comer a vos el medio pancho. Te voy a hacer comer media salchicha enterita, enterita. Voy a amar y dice el enigmático. Vamos a hacer... Ahora te lo dice. Lo hago entonces el enigmático. Sí, ahora sí. La modelo... Decí al modelo, por favor. 17 años de matrimonio. ¿Es Dolores Barreiro? No puede la ansiedad que tiene. Esta no la vas a sacar más. Dolores Barreiro. Esta no la sacás más, chaucha del monte. Pías laca. Sí, pero... Cállate que sacaste pía en laca. Me estás cargando, vieja turra. Roxana, te volví a la puerta de la casa con el mate en la mano, vieja chusma. Ni siquiera la leí, pero 17 años de matrimonio. Bueno, no, ¿y pía con quién? Con Timón Minieri. ¡Timón Minieri! Y una familia con buen diálogo. Por lo menos, al aire. Roberto Tamara Homero. Atrás 16. Genio o idiota. En la pop. A ciento uno cinco. La vida al aire.